Si empiezas a gritar ¡La, la, 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 la! Ya está ¡Susto! ¿Encontraste al traidor? No fue cosa de traidores Era una espía pasada por Ircano El mercenario Ircano ¿Cuántas veces voy a oír su nombre? Ah, hay un modo de... De... Sol audio De hecho ¡Vale! ¡Oye! Pero... Tengo en... La biblioteca de Steam, tío En... En por pasar Tengo como... Ciento y la madre de juegos, tío Porque soy un desastre Soy un desastre Y tengo un montón de cosas ahí Que me han ido pasando Gente para que los vaya jugando en directo O haciendo vídeos O mierdas así Y... Se ha ido dejando Se ha ido dejando Se ha ido dejando Y ahí siguen ¿Sabes? Si me ven aquí Voy a tener problemas A ver Es que... Hablando claro Y esto es el problema Eh... Paula tiene una forma... Por lo que he podido ver No tenemos la... La misma forma de... De jugar O ver Según qué cosas Y para... Para... Literalmente... Llegar un momento En el que diga ¿Pero qué haces? O cualquier... Mierda de esas Que es muy común... En mí Más que nada Porque si se lo digo A los NPCs Pues imagínate Si se lo voy a decir A una persona ¿Sabes? Pues... Prefiero Librarme de líos Y directamente Me lo juego solo ¿Sabes? He dicho los cuatro Pero... Pero esta conversación Es de tres Ah, vale Jugamos Vale Había entendido Nos jugamos Que... Que tenemos una forma Distinta de jugar ¿Sabes? Pablo y yo Y si a un NPC Cuando... Cuando tira Por un sitio Que yo no quiero tirar Ya le suelto Alguna frase De las mías Pues imagínate Una persona ¿Sabes? Así que... En muchas situaciones Prefiero jugarlo solo Y... Y me lío Y me libro No, no, no En este caso Se podría decir Que el día antes Soy yo O sea Nada, es tu canal La liante es bella Ah, bueno Si lo vemos así Si lo vemos así No, pero... Que eso es otra O sea Es que... No sé Tengo un montón De cositas así Que... Que es en plan... Me gusta jugar Según qué cosas ¿No? Sí, pues Por lo que sea el cautivo No está cautivo Ah, vale Por eso no está cautivo Porque por lo que sea el cautivo Es más peligroso que yo ahora No, pues no pases Vale ¿Hay alguien ahí? Vale Es que yo soy alguien Que se alcanza muy rápido Vale Y la mecánica de ese tipo de juego Me agotan al día O a los dos días Lo dejo tres meses Y vuelvo ¿Sabes? O sea, me pasa con Minecraft Me pasó con Ark Y me pasó con Rust Y es que me canso muy rápido ¿Crees que Odiseo tuvo que cuidar de su padre enfermo? Cassandra No te he visto desde que me llevaste a las ruinas de Odiseo Odessa ¿Aún te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Me dijiste que viviera mi vida Y me preocupara menos Por la grandeza de los otros Parece que está siguiendo mi consejo Estoy obligada a cuidar de mi padre enfermo Así que no No he podido vivir la vida que me gustaría De hecho El Minecraft Lo jugué Con un montón de gente Ark Lo jugué con un montón de gente Y Rust Lo jugué con un grupo de cuatro personas He visto a muchas personas Pero tú Eres una de las más guapas que conozco ¿En serio? Gracias Me ayudas a distraerme de mis problemas Siempre me dicen que se me da muy bien distraer Seguro que podemos darle un buen uso a tu cama Sí que te gusta ir directa al grano, ¿no? Ya verás lo bien que se me da ir al grano Seguro que sí ¿Bien? ¿Qué me dices? Pues me encantaría Pero antes tengo que conseguir un par de cosas para mi padre Si me echas una mano Quizá luego podamos seguir con nuestra conversación Dios mío Lugo travieso Que alguien lo detenga Tranquila He venido a ayudarte ¿Qué necesitas? Aquí hemos venido Al ligoteo Tengo que mezclarlas con un mejor Están descontrolados Hay un comerciante que me lo está guardando Tan enfermo está tu padre Que no puedes ir tú misma Soy su única hija Prefiero estar cerca de él Si su salud empeora Ya empieza el lobo haciendo que Casey Señora Afrodita Sí ¿Qué le pasa a tu padre? Pues se está ahogando Eso creo ¿Qué enfermedad tiene tu padre? Solo sé que no se mejora Puede que el mejunje y las hierbas Al menos le alivien el dolor Se muere Sus tierras pasarán a ser tuyas ¿No? Sí Pero aún así las vendería Por fin tendría un motivo Para dejarlo todo Y emprender mi aventura Como Odiseo Odiseo ¿Qué relación tienes con Odiseo? Soy descendiente suya Y además llevo su nombre Hay alguien muriéndose de fondo Sí Su padre Tú quédate con tu padre Volveré con las hierbas y el mejunje Mira ahí lo tienen Muriéndose Los auditores son así Lo peor es que sí ¿Ves? Todo es lore Claro Vamos a ir primero aquí Voy a ir con cuidado por aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Yo te atraparé Ahí yo Han pillado Me han pillado Me han pillado ¿No sabes hacer nada más? No estoy Vuelve aquí Ahora Te voy a coger Claro A ver Pero porque le gusta ir al grano Ya lo ha dicho antes Ay Dios Corre La vida es corta Y más en la antigua Grecia En esta época ¿Sabes? En época de guerras Creo que no funciona Se me ha roto Dile hola No, no Eso mismo pensaba yo Los guardes aquí estarán alerta Vale Vamos a cambiar de táctica Paso número uno Brasero Brasero caca Vale Que Iker o mate a todos Fin de la táctica Espérate que me está No, no No, no Vale, vamos a ver como mierda hacemos esto A ver Vale Mierda, 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 mierda ¿Cuánto tiempo llevas haciendo directos? Pues ya unos cuantos años, eh Ya unos cuantos años La verdad Es un poco, eh, por la broma, eso sí Sí, 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 sí O sea, este canal, de hecho, ha pasado ya por varios nombres, ¿vale? Solo que el que más me encajó por el tipo de contenido y tal Pues era la Cueva de Lobo, ¿por qué? Por obvias razones Pero este canal concretamente, es que ha pasado por mucho, eh, o sea Este canal, ha, ha pasado por muchas variaciones De contenido y de todo Llevo, para que te hagas la idea, si no me equivoco, desde, desde 2018 Eso no lo sabía yo, tampoco es importante O sea, el cambio, los cambios de nombre simplemente es porque Cuando tú ligas un nombre a un tipo de contenido No tiene sentido mantener el nombre anterior Pero te he contado cosas no relevantes sobre mi vida ¿De qué coño te importa mi trabajo? Sobre, sobre mí sí que te interesa, en teoría Claro, joder Es que me ha hecho gracia, me ha hecho gracia, ¿sabes? No sé, el... Es que me ha hecho gracia el comentario Bueno, gracias por decirlo de alguna forma Me has contado otras cosas irrelevantes Y en plan, bueno Si así lo tomas, entonces contaré menos Vale Vale Es que... Que hijo de puta Vale Cuando se pierde totalmente La música se convierte como en un momento tenso Vale Falta el capi ¿Dónde mierda está el capi? No, no quería hacer esto Vale, el capi está allí Y un suministro que está allí No, 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 no No, 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 no Vale Y el último tío está allí al fondo Vale No, 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 no No, pero bueno intento. Un poco de Minecraft y se soluciona todo. ¡Gracias! A ver. ¡Hala! Vamos, ese me lo voy a cargar yo con... Vamos a seguir corriendo como si no pasase nada, ¿sabes? Ya, momen. ¡Hostia, no! ¡Perdón! ¡Corre! ¡No! ¿Pero qué hace? ¡Es un normal! ¡Vaya! ¡Ups! ¡Corre! ¿Pero qué está pasando? ¡Disculpe, señora! ¡No quería ver...! Bueno, en este caso no es ni siquiera importunar. Aquí es... Disculpe, señora, no quería apuñalarla. ¡I promise! Eso es mucho, le has hecho cosquillitas. Ni siquiera. O sea, le ha dolido más... O sea... El propio hecho de hacer cosquillas le ha podido doler más que lo que le he hecho. Y el otro pidiendo monedas mientras luchas por tu vida. Sí. Pergaje está el oficio. Es que me persigue todo el mundo. Es que me persigue todo el mundo. Es que... Me persigue todo el mundo. ¡Va a aparecer, señor! Bueno... ¡Ey! 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 ¡Vanza ahí! ¡Ey! Tiempo jorín No me ataques tú